¿Quieres saber la diferencia que hay entre unas botas de fútbol y unas botas o zapatillas de freestyle? Hoy os voy a explicar los inconvenientes y ventajas que tienen este tipo de zapatillas y cuál se ajusta más a tu estilo, es decir, si eres freestyler, si te gusta el street football es decir, qué ventajas te van a dar este tipo de zapatillas o este tipo de zapatillas y cuál os viene mejor para practicar y entrenar. Así que, ¡vamos con el vídeo! ¡Vamos con el vídeo! Una de las diferencias más grandes que existe en este tipo de zapatillas es que, por ejemplo, si lo veis, las zapatillas de freestyle suelen tener la suela mucho más ancha mientras que las de fútbol sala suelen tener una suela un poquito más estrecha ¿Y esto a qué se debe? Pues principalmente se debe a que el freestyle es un deporte estático es decir, solemos mantenernos en el mismo espacio haciendo trucos por lo tanto, requeremos tener una suela más ancha, ¿para qué? Para ser más estables ¿Qué pasa con las zapatillas de fútbol sala? Que justamente la suela es más estrecha, ¿por qué? Porque solemos correr, hacer cambios de dirección y eso hace que, al fin y al cabo, una suela más estrecha nos dé mejor estabilidad en esos cambios de dirección Entonces, si practicáis freestyle fútbol, sin duda alguna, recomiendo este tipo de zapatillas la zapatilla de freestyle ¿Por qué? Pues que hay una serie de trucos que son los soles, es decir, las suelas en el cual el balón se mantiene en equilibrio en la suela del pie Os voy a poner una serie de tomas Entonces, para este tipo de trucos la suela, tener una suela ancha, nos ayuda muchísimo ya que nos da mucho mayor control sobre el balón y hace que se nos caiga en menor medida el balón ya que la superficie es mayor y el balón se va a mover por mayor superficie provocando que no se caiga tan rápidamente y por lo tanto, poder corregir esos movimientos de balón Una segunda diferencia muy, muy importante es el material con el que se fabrican este tipo de zapatillas Por ejemplo, con las zapatillas de fútbol sala se hacen generalmente con un material sintético que generalmente es mucho más resistente Por lo tanto, si practicáis con unas zapatillas de fútbol sala practicáis freestyle os van a aguantar mucho, mucho más ¿Qué pasa? Tiene un aspecto negativo Este aspecto negativo generalmente se debe a que el contacto con el balón no es el mismo que con las zapatillas de freestyle al tener un material que es mucho más resistente y por lo tanto, un poquito más gordo Y a esto voy generalmente con las zapatillas de freestyle La zapatilla de freestyle, como podéis ver está hecha de tela Es decir, el material con el que se fabrican las zapatillas de freestyle es un material de tela y eso implica al fin y al cabo tener un contacto como si fuese un calcetín nunca mejor dicho, ya que el calcetín es tela y el material que hay aquí es un material muy fino y que permite el contacto perfecto con el balón ¿Qué aspecto negativo tiene esto? Pues es lo siguiente es que la resistencia de la zapatilla va a ser mucho menor por la parte superior ¿Por qué? Porque se van a hacer agujeros y un ejemplo muy importante os voy a poner ahora en la imagen Estáis viendo que esa es mi zapatilla de freestyle curso actualmente y como podéis ver tiene un agujero arriba pues bastante importante y llevo practicando con ella solo dos meses y ya tengo ese agujero por lo tanto ¿Qué pasa? Si preferís tener una zapatilla que resista más sin duda alguna os recomiendo una zapatilla, por ejemplo, de fútbol sala para practicar freestyle Yo tengo compañeros que practican con este tipo de zapatillas y les va muy bien Pero si yo, por ejemplo yo en este caso suelo ser muy exquisito y requiero tener un contacto muy perfecto con el balón y por lo tanto por eso prefiero la zapatilla de freestyle ya que aunque me va a durar menos voy a estar mucho más cómodo con mis entrenamientos de freestyle Y un último punto muy importante también a considerar cuando se coge una zapatilla de fútbol sala o de freestyle es que las zapatillas de freestyle generalmente suelen ser unas zapatillas que suelen estar más holgadas ¿Qué pasa? Vas a tener en ese sentido más comodidad pero existe un problema como os he dicho el freestyle generalmente es estático entonces la probabilidad de que un cambio de dirección o algo te haga un esguince es menor pero siempre está ahí esa probabilidad siempre te puedes hacer un esguince por lo tanto si el pie está suelto la probabilidad de que se haga el esguince es mucho mayor ya que eso el pie va a estar moviéndose un poco más en la zapatilla que si fuese una zapatilla de fútbol sala por lo tanto como podéis ver las zapatillas de fútbol sala suelen ser zapatillas que se adaptan mucho mejor al pie en ese sentido ya que tienen la forma del pie podéis ver cómo se mete hacia aquí abajo tiene generalmente una forma del pie y se adapta mucho mejor y eso al fin y al cabo hace que el pie sea prácticamente la zapatilla en el freestyle las zapatillas de freestyle os voy a enseñar como esa forma no es tan perfecta generalmente como podéis ver es como si fuese una zapatilla de calle y las zapatillas de calle no están pensadas para practicar freestyle y por lo tanto en ese sentido el pie está más suelto por lo tanto vas a tener más comodidad ya que tener un pie que no está muy apresionado y que no está tan sujeto te da más comodidad estás más cómodo pero te la puedes jugar a tener un esguince eso al fin y al cabo también depende de tu forma de ser es decir si por ejemplo tú eres más propenso a tener esguinces en ese caso te recomendaría a lo mejor utilizar más una zapatilla de fútbol sala pero bueno todo eso depende al fin y al cabo utilizar una zapatilla de fútbol sala una zapatilla de freestyle también va a depender mucho de ti yo aquí te estoy dando pues las ventajas los contras realmente mi opinión sobre unas zapatillas y otras pero al fin y al cabo sois vosotros quienes tenéis que probarlas y a lo mejor sois vosotros quienes tenéis que decidir si son mejores para vosotros o no y hasta aquí las diferencias entre las zapatillas de freestyle y las zapatillas de fútbol sala ambas las podéis utilizar tanto para freestyle fútbol como para street fútbol pero aquí van mis recomendaciones si queréis hacer street fútbol o street choker que es fútbol calle os recomiendo las zapatillas de fútbol sala ya que al fin y al cabo la utilización que vais a dar es muy parecida al fútbol sala os vais a mover mucho más va a haber mayor cambio de dirección y eso al fin y al cabo pues va a ser bueno para vuestro tobillo y al fin y al cabo el contacto que necesitáis es un mayor contacto con la suela no necesitáis tanto un contacto con la parte superior por lo tanto esta es mi recomendación para el street fútbol para los panas para los caños y en cambio si queréis utilizar si queréis practicar freestyle puro y duro os recomiendo las zapatillas de freestyle para ello fueron creadas por lo tanto por eso os recomiendo este tipo de zapatillas tanto para hacer trucos pues de pie por los trucos clásicos de lower o tanto para utilizarlos en trucos pues sentado o con las suelas por lo tanto esta es mi recomendación estas son las que yo utilizo para practicar freestyle fútbol pero tengo muchos amigos tengo muchos compañeros que aún siguen usando las zapatillas de fútbol sala para practicar freestyle por lo tanto si queréis practicar freestyle no hace falta que os compréis estas también os podéis utilizar estas puesto que también van a ser buenas pero si ya queréis llevarlo a un siguiente nivel si queréis sentiros más cómodos mi recomendación es eso este tipo de zapatillas y tan pronto llegue este vídeo a 5000 likes os voy a traer un vídeo en el cual os explicaré las diferencias y ventajas entre un balón de fútbol y un balón de freestyle ¿creéis que es necesario realmente compraros un balón de freestyle para practicar freestyle fútbol o para mejorar más rápidamente en el freestyle fútbol? bueno eso os lo explicaré en el siguiente vídeo espero que os haya servido este así que nos vemos en el siguiente hasta luego